Y lo conversamos, ¿no, Uri? Esta noticia de altísimo impacto, de altísimo impacto político con una catarata de denuncias y una de las denunciantes ya está en contacto con nosotros. Estamos hablando de la diputada, juntos por el cambio, Graciela Ocaña que presentó justamente una denuncia contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito. Graciela Ocaña, buen día. Jorge Moure te saluda. Junto a mí se encuentra Aurel Fridman. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, Graciela, contanos y danos detalles de esta presentación y el motivo por el cual te llevó a realizar esta presentación ante la justicia. Bueno, en primer lugar porque creo que todos los argentinos sentimos como un cachetazo el fin de semana cuando vimos al jefe de gabinete, de Gaxel Kicillof, que en lugar de ocuparse de la pobreza, de la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires estaba de festejo de cumpleaños de su compañera, de su novia en nada más ni nada menos que en Marbella, en un yate que sale una fortuna, algo así, como 12.000 euros por día en su alquiler. Y la verdad que es doloroso. Pero lo que más nos sorprendió es que la declaración jurada de Chauvalde, él está muy seguro, no podía justificar absolutamente haber hecho este viaje. Obviamente, su patrimonio es exiguo, según lo declara el 31 de diciembre del 2022, la de la última declaración que se entró en agosto de este año, y dice que tiene efectivo y en cuenta corriente, nada más ni nada menos que 200.000 pesos, como vemos, es imposible que pueda costear este viaje. Aparte de supuestos regalos, aparte de un estilo de vida que claramente no se condice con sus ingresos, ¿no? Graciela, ¿qué tal? Buen día. La denuncia incluye también a Sofía Clerici, y en este caso, ¿de qué se la acusaría ella? ¿O qué se pide que se investigue? Nosotros pedimos que se le investigue, porque ella no se dio para guardar el intermestre y Chauvalde ante el escándalo en el día lunes, que los regalos son de ella, a pesar de que estaban puestos en sus redes sociales como agradeciéndole a su amor. Aduce que los regalos son de ella, se la acusaban por ella, pero nos llevamos la atención, porque cuando fuimos, digo que ella está inscrita en la FIT como moda inscrita, en la categoría más baja de facturación, en de un millón y medio al año, con lo cual parece muy raro que pudiera costear cartera, lucera, de varios miles de dólares. Así que nosotros también pedimos que se investigue, porque creemos que a través, es posible que a través de los viajes y Chauvalde, enviar a fondo para el negro, que son los que han sopeado este viaje. Es una vergüenza y es un paradura, porque cuando vos ocupás un cargo tan alto como es el de jefe de gabinete, vos cuando viajás, tenés que pedir autorización y delegar tu firma, no es que vos decís, bueno, me voy a tomar unos días y cierro el boliche. No es así en la administración pública, ni nacional ni provincial. Entonces, a alguien le debió haber dado la autorización, le debieron haber hecho las comunicaciones correspondientes, y la verdad es que más arriba de Chauvalde es el gobernador Ángel Quimiló, que es el que debió haberlos autorizado. Ahora se hace el tonto, otro se hace el más tonto, como Sacio Massa, que dice que esto es una falta ética, pero que acá no ven delitos, y la verdad es que nos toman el pelo a todos los argentinos, porque claramente el delito es el de enriquecimiento ilícito, claramente, y Chauvalde nunca pudo haber sopeado ese viaje, y en lugar de denunciar estos hechos, nada, creen que con la renuncia ya se taponó uno. Graciela, vos tenés en tu haber varias denuncias de este tipo, sobre todo en denuncias por corrupción, o a ver, denuncias corrupción, ¿tenés esperanza de que esto llegue a algún lado o siempre termina empantanándose en algún punto de los largos caminos judiciales? Mira, yo creo que la justicia al final llega, lo que pasa es que a veces estaba tanto que uno siente que lo que hay es infinidad. Fíjate que la semana pasada se resolvió por primera vez la condena a la causa de los llamados valijas de Antonio Niguilson, ¿te acordás? Sí. En el 2007, bueno, hubo la primera condena después de juicio oral recién la semana pasada. Lo que uno siente es que la justicia que tarda tanto al final no es justicia. Pero yo no tengo dudas porque aquí claramente Isla Urrante no puede explicar porque el patrimonio que declara sus ingresos nada puede justificar este tamaño viaje costeado por él, para él y para su acompañante. La verdad que es un escándalo, es algo así como en su momento fueron las valijas López o la Rosalita. Lamentablemente los argentinos estamos como acostumbrándonos a un nivel de corrupción estructural en el Estado que llama la atención. Sí. Y yo creo que en estas elecciones muchos de los argentinos que queremos el cambio realmente apostemos por el cambio, apostemos por juntos por el cambio, por parte de la buque, que es la que tiene la decisión de llevar adelante el gobierno austero, un gobierno que termine con los privilegios de la política y de otros sectores como el fiscalismo, sectores empresarios. Así que yo creo que la justicia va a llegar contestándose lamentablemente a veces sospechamos que a muy larga. Graciela, la pregunta que nos hacemos todos es ¿de dónde sale esa plata? ¿Cuál es la ruta del dinero Insaurralde en este caso? Bueno, eso es lo que tendrá que investigar la justicia. No sabemos si Insaurralde estimuló un viaje oficial y lo pagó la provincia. No sabemos. No sabemos si se usó dinero negro proveniente de otros sitios de corrupción y esto es lo que hay que investigar. Pero claramente aquí hay un delito y la figura de enriquecimiento ilícito que es la por la cual nosotros hicimos la acusación es una figura que exige que la carga de la prueba se pierda. Vos tenés que probar en este caso Insaurralde que no sea enriquecimiento. Vamos a ver cómo intenta probarlo porque Insaurralde hasta el momento no ha dicho absolutamente nada que pueda suficitar de dónde sacó la plata para hacer la denuncia que presentaste Graciela también está involucrada Jessica Sirio? Nosotros pedimos el testimonio de Jessica Sirio porque en un sentido periodístico habría un acuerdo de divorcio de 20 millones de dólares también una cifra que está muy lejos del patrimonio del funcionario entonces queremos que se le tome declaración testimonial con obligación de decir la verdad a la señora Silvio Graciela la última de mi parte hablábamos de la declaración jurada de Insaurralde y que no se condice con los gastos que estamos viendo de qué forma a ver el único castigo a mentir en una declaración jurada es que alguien los denuncie en la justicia porque vemos varios casos de este tipo con declaraciones juradas con un patrimonio muy bajo que no se condicen con lo que es la vida la cotidianeidad hay lugares hay oficinas públicas que deberían hacer y cosechar esto por ejemplo la oficina de combustión a nivel nacional hay una oficina también en la provincia que tiene similares tareas lo que pasa es que obviamente cuando los que están arriba roban es muy difícil que los que tienen es controlar controles ojalá esto cambie pero para cambiar también hay que cambiar el gobierno porque los que hoy están y han sido parte de las condiciones individual como Baza Quiroz Cristina Máxico y Saurralde no lo van a hacer claramente necesitamos cambio de gobierno y a Patricio muchas gracias Graciela por este contacto con nosotros hasta luego Graciela Ocaña diputada nacional de Juntos por el Cambio una de las denunciantes que obviamente involucra a Martín Insaurralde en este escándalo del yate gay م a a a a la la la